Estudios de teología y pasión por el arte. Fray Balu, fraile indio estudiante de teología en Jerusalén, expuso sus obras de arte en el convento de San Salvador de la Custodia de Tierra Santa. En la exposición Crear el mundo para compartir, Fray Balu expresa su visión de los desafíos y sufrimientos humanos. Las obras expuestas están inspiradas en la experiencia del joven fraile en Jerusalén. Esta pintura representa nuestros sentimientos humanos y nuestro sufrimiento. El sufrimiento humano y las emociones son las mismas independientemente del país en el que nos encontremos. El sufrimiento es un elemento que nos une como hombres. No podemos ocultar esta verdad. No podemos ser siempre felices. Nuestro sufrimiento está desnudo ante Dios. Tres monjes y una cruz radiante en el centro. Con esta pintura, Fray Balu quiere representar la verdad. Esta pintura representa la verdad que nos acecha. A veces no aceptamos la realidad de nuestra vida, ni de nosotros mismos, por lo que tratamos de oír o escondernos y cambiar la verdad de las cosas. Pero la verdad siempre nos persigue. Lo que distingue a esta pintura es la mirada de los monjes, que no cambia cuando cambia la posición del espectador. La exposición también incluye una pintura en la que el artista expresa con colores la guerra ruso-ucraniana. Un gran cuadro representa la parábola del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo tiene un significado siempre presente y un mensaje importante también para nosotros. Nos seguimos perdiendo, pero Dios sigue mostrándonos su misericordia y su misericordia no tiene fin. Esta obra, que representa un gran imperdible, quiere significar que, más allá de la nacionalidad y el idioma de cada uno, todos pertenecen al género humano, todos somos uno. Con esta exposición, Fray Balú quiere difundir el mensaje de que el mundo fue creado para la unidad y para compartir. La custodia de Terra Santa está montando actualmente una nueva sección del museo, porque tenemos un gran patrimonio y queremos mostrárselo al público. Y cuando hay un hermano joven que tiene habilidades, tratamos de promover sus obras y animarlo a que se convierta en artista. Como franciscanos, necesitamos hacer apostolado también a través del arte. Gracias por ver el video.